Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Buenas tardes, les damos la bienvenida una vez más a Juntos sumamos, por envigado Este espacio en el que alrededor de media hora conversamos sobre los principales proyectos y programas de la administración del alcalde Braulio Espinosa Márquez Y por supuesto de todo el municipio de envigado Hoy con un programa muy especial, sobre todo para aquellos jóvenes y para todas las personas que están pendientes de la oferta académica del tecnológico de artes de Borarango Esta institución que tanto queremos en envigado y que tiene una muy amplia oferta para todos Hoy me acompaña en este programa Estefanía Benítez, compañera de la oficina asesora de comunicaciones Estefanía, buenas tardes Hola Cristian, buenas tardes Muy contenta nuevamente en nuestro programa Juntos sumamos, por envigado Antes de comenzar el programa les cuento que nuestras redes sociales estamos en Twitter como Alcaldía M hasta la UB en Instagram y Facebook Alcaldía de Envigado Hoy venimos recargados de información, traemos una invitada muy especial, es la vicerectora Paula Cristina Gómez del Instituto Tecnológico de Artes de Borarango ¿Cómo estás Paola? Hola Estefanía, un especial saludo para todos, para Cristian, para ti y en especial para todos los envigadeños y todas las personas que nos acompañan desde las redes y nos acompañan también en vivo Muchas gracias Creo que sí, bienvenida y vamos a comenzar entonces hablando de un tema que por estos días ya hemos conversado en algunos otros espacios de la Alcaldía de Envigado Y son las inscripciones que hay actualmente abiertas en el Tecnológico de Artes de Borarango sobre los programas de educación superior Claro que sí, contarles que nuestros programas en estos momentos nos encontramos con la convocatoria abierta Tenemos programas en prácticas musicales, en prácticas visuales, prácticas escénicas teatrales, interacción digital, contenidos audiovisuales, producción sonora Pero también tenemos en proyectos culturales, una oferta muy variada en todo el contexto de las economías creativas y culturales Y sobre todo con un plus maravilloso, que son programas articulados por ciclos propedéuticos Si ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de ciclos propedéuticos? Es una metodología que tiene la estructura del programa que permite tener una titulación cuando terminas el programa Pero continúas el ciclo de formación y vas obteniendo la otra titulación Así nuestros estudiantes ingresan y con cuatro semestres tienen la titulación en técnico profesional Y con dos semestres adicionales terminan con la tecnología y muy prontamente con el ciclo profesional universitario Por eso ahora somos el tecnológico de artes de Borarango Programas en el contexto de las economías creativas y digitales Pero sobre todo en esa hibridación arte y tecnología en todo el contexto de la industria del entretenimiento Programas muy afines y muy pertinentes a lo que el medio requiere hoy Vicerrectora, eso suena muy interesante para todos los televidentes Cuéntanos cómo es el proceso de inscripción, hasta qué fechas podemos acceder los jóvenes que estamos interesados Por supuesto, en el www.deborarango.edu.co Ustedes ingresan a nuestra página web y ahí inmediatamente encuentran un banner En el que está absolutamente toda la información, tenemos también un instructivo mediado y digital Que te va llevando paso a paso a la inscripción en nuestra institución Entonces hasta el viernes 18 de noviembre está la primera cohorte de inscripciones Pero no se tienen que preocupar porque si ustedes dicen pues no alcance a hacer la inscripción Pues nuestra institución cuenta con dos procesos de inscripción Tendríamos entonces de esa manera una segunda convocatoria que iniciaría el 19 de noviembre Y se iría hasta finales del mes de enero Entonces hay muchas posibilidades de que los jóvenes, las personas, los adultos puedan ingresar a nuestros programas profesionales Vicerrectora, y seguramente muchos jóvenes interesados y adultos también por supuesto Están preguntándose por el tema económico, por el tema de descuentos, valores Contémosles también esa información, cómo pueden acceder en términos económicos y qué posibilidades hay Claro que sí, si eres ciudadano envigadeño, tú tienes la posibilidad de tener el 20% de descuento Para todos los ciudadanos envigadeños que tengan un CISBEN nivel 4 Pero si no eres envigado y tienes certificado electoral, tienes el 10% de descuento Adicional a eso, hacemos parte, por ser una institución pública, del beneficio de la política de gratuidad Es decir, que si tú ingresas a nuestra institución, podrás ser potencial beneficiario de la política de gratuidad Quiero dar la claridad que ingresas a nuestra institución y el Ministerio de Educación Nacional es quien asigna esos recursos A quienes van a salir beneficiados con política de gratuidad, pero podrían tener esa posibilidad Ay, Vicerrectora, muchas gracias, ya saben todos los televidentes cómo hacer este proceso Y cuéntanos, ¿cómo se hace el proceso de admisión para las personas que ya están inscribiéndose a los programas? Por supuesto, lo primero que hay que hacer es justamente realizar todo el proceso de inscripción Con ese proceso de inscripción, pues la institución te contacta para contarte cuáles son esos procesos que se llevan en el examen de admisión Nuestro examen de admisión consta de tres pruebas La primera prueba es una prueba psicotécnica básica sobre procesos de lectura y escritura, comprensión lectora Y otro sobre pensamiento lógico Esa se hace en línea, es una prueba autónoma completamente Tenemos una prueba, más que una prueba es una entrevista con nuestra psicóloga Para nosotros es muy importante porque es la primera entrada que tenemos para conocer los estudiantes Y sobre todo para cuando ya se vuelven y logran ingresar a la institución Se vuelve en una entrada para saber cómo acompañamos, qué programas en bienestar sacamos Cómo viene ese estudiante, cómo hacemos para que pueda cumplir muy bien su trayecto de aprendizaje Y la otra prueba es el 50% que corresponde a una prueba específica De acuerdo al programa en que te vayas a presentar, te hacen la prueba Entonces, si te vas a presentar a música, te hacen una prueba básica de habilidades al respecto del manejo del instrumento A actitudes musicales Pero si te vas a presentar a programas en visuales, ilustración Allí logras hacer una prueba de habilidades básicas para dibujo, dibujo 3D Asuntos muy básicos, ¿cierto? Que permiten saber cuáles son las aptitudes que tiene aquel estudiante Para poder ingresar a programas en prácticas artísticas Hay muchos estudiantes o seguramente muchas personas que asocian la de Borarango históricamente Por, digamos, los programas musicales Pero hay mucha más oferta ¿Cuáles son algunos de esos programas para que también enganchemos a las personas Que también se están convirtiendo en programas, digamos que alternativos En nuevas tecnologías, nuevas tendencias Y que por supuesto también pueden estudiar acá Para las personas que quizás no sepan que esos programas están disponibles Claro que sí En este contexto de la economía digital, pues nosotros tenemos una oferta muy amplia La institución nace y nace con 6 programas Bajo esa mirada de las prácticas tradicionales Entonces está prácticas musicales Somos la facultad de música más grande de Colombia Tenemos prácticas visuales que aborda todas las técnicas tradicionales El dibujo, la fotografía, el grabado, la escultura, la escenografía Unas posibilidades por las que transita el estudiante Y puede tener una inserción bien interesante Y prácticas escénicas teatrales Donde se aborda, somos el único programa que aborda las dramaturgias Recogemos el asunto de las dramaturgias Y hacemos una mirada de las dramaturgias extendidas Pero a partir del año 2016 La institución de la mano del crecimiento de las economías digitales Y de la industria del entretenimiento Crea nuevos programas en el contexto de la producción audiovisual Entonces tenemos técnico y tecnología en producción audiovisual Y realización audiovisual Tenemos en producción de sonido Para cine, teatro, televisión Producciones audiovisuales, comerciales y demás Pero también tenemos interacción digital Para todos esos mundos inmersivos Todo lo que tiene que ver con realidad aumentada Videojuegos Tenemos también programas en proyectos culturales Que tiene que ver con todo el acompañamiento Y producción de eventos culturales Gerencia de proyectos culturales Desarrollo de territorios a partir de la gestión cultural Turismo cultural Programas muy pertinentes para nuestros territorios Pero no quiero que cerremos este bloque Sin contarles que tenemos el único programa En Colombia con registro calificado en artes Bajo el marco nacional de cualificaciones ¿Y qué es el marco nacional de cualificaciones? Es esa posibilidad que tienen nuestros estudiantes De que sean homologados el título Con otros marcos a nivel internacional Con Australia, Canadá, Europa Entonces es una gran posibilidad Con nuestro programa Tecnología en Ilustración Para productos editoriales multimediales Un programa supremamente pertinente Y demandado a hoy en nuestra institución Muy bien, es decir Hay mucha oferta y de alta calidad Vamos a hacer entonces una pausa Y vamos a seguir entonces con esta información Del Tecnológico de Artes de Bora Arango Con la construcción de la nueva sede Del Tecnológico de Artes de Bora Arango Envigado aporta a la formación de artistas E impulsa a las industrias creativas y culturales Las obras de la nueva sede Han superado el 81% de su ejecución Y se encuentran en la fase final De las instalaciones acústicas Estudios de grabación Adecuaciones al auditorio Puesta a punto de los ascensores y enchapes En el Tecnológico de Artes de Bora Arango Estamos muy contentos Con el avance del 81% De toda la adecuación De los ambientes especializados Que tiene esta nueva obra Que nos entrega la administración municipal Un espacio muy anhelado por administrativos Docentes, estudiantes Y toda la comunidad general Un sueño hecho realidad La nueva edificación Que será entregada a finales de 2022 Cuenta con una extensión De más de 9.000 metros cuadrados Divididos en 5 pisos Y beneficiará a más de 3.500 estudiantes De diferentes disciplinas artísticas Este proyecto es cofinanciado Por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá Y el Tecnológico de Artes de Bora Arango Para promover el arte y la cultura En el municipio y en la región Juntos sumamos por Envigado Continuamos con Juntos sumamos por Envigado En estos momentos estamos en la terraza De la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango A mi derecha o a nuestra derecha Se encuentra la que en pocos meses O en pocos días Será la nueva sede de la Escuela Del Tecnológico de Artes de Bora Arango Y justamente con la Vicerrectora Académica Vamos a contarles a todas las personas Cómo va a estar sede Cuándo se entrega Y por qué se habla que es una de las más modernas En todo el país incluso Claro que sí Para nosotros es una gran felicidad Poder tener este proyecto ya materializado Un proyecto que nuestro rector Juan Carlos Mejía Giraldo Ha liderado Ha buscado Ha gestionado Ha movido Todo un equipo Y que afortunadamente Y con el apoyo del municipio Y de todos El consejo directivo Y de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez Se ha podido materializar Entonces nuestra sede Es una sede De las más modernas En el país Es una sede Con ambientes especializados Vamos a tener la posibilidad De espacios Especializados Para las prácticas artísticas Creativas y culturales Allí vamos a tener ambientes Completamente sonorizados Estudios de televisión Laboratorios escénicos Estudios de dibujo Estudios para la interacción digital Aulas electrónicas En esa hibridación Arte y tecnología Entonces ya la institución Cuenta con unos ambientes Muy especializados Que permite el desarrollo De productos En el contexto De la crossmedia La transmedia Y la multimedia Importantísimo allí decir También que son espacios Que permiten La co-creación Y la interdisciplinaridad Entre los programas Son espacios Que cumplen Con todas las normas técnicas Son espacios Que también vamos a tener Espacios comunes Pasamos de tener Unas sedes De aproximadamente 3 mil metros A pasar a Cohabitar un espacio De aproximadamente 10 mil metros Eso aumentará también La capacidad Para atender estudiantes Para aumentar esa oferta Por supuesto Vamos a pasar De atender 2 mil estudiantes Atender 3 mil 500 estudiantes Por franja académica Esto permitirá Ampliar la oferta No solamente Para la educación superior Sino también Para todos los procesos Y toda la formación En educación continua Estos espacios No solamente serán Para los estudiantes En el nivel De profesional universitario Sino que también Tendremos estudiantes Que hacen cursos Talleres Seminarios Diplomados Y con un plus adicional Vamos a tener Uno de los pocos teatros Que cumpla todas las normas Para hacer teatro En la ciudad Entonces Nuestro municipio Será visitado Por muchísimas personas A nivel local Nacional E internacional Porque este teatro Cumple con todas las características Y vamos a generar Productos bien interesantes Desde allí Si Que privilegio Que en nuestro territorio Tengamos esta oportunidad Para todos los envigadeños Y también las personas externas Del área metropolitana Que quieran venir Pero vicerrectora Cuéntanos A qué se debe La transición Del cambio Del nombre Por supuesto Ustedes Ciudadanos Envigadeños Y gente del común Se dirá Pero si se llamaban Escuela Ahora porque son Tecnológicos El año pasado Nosotros recibimos Por parte del Ministerio de Educación Nacional La redefinición Institucional Eso ¿Qué quiere decir? Que nosotros Nosotros ya podemos ofertar Profesional universitario Especializaciones universitarias En ese contexto Entonces hicimos Una reforma Académica Estatutaria Y administrativa Y en el contexto De esa reforma Propusimos El cambio Del nombre Que nos permitiera Poder proyectarnos Ya en ese escenario Del profesional universitario Y fue así Como el consejo Directivo En el mes de abril Aprobó El cambio Del nombre A Tecnológico De Artes De Borarango Institución Redefinida Mantenemos Nuestro Elemento Diferencial Que es el Nombre Que nos honra Tener De nuestra maestra De Borarango Pero ya En el contexto Del tecnológico Desde allí Hemos recibido Ecos bien interesantes De la comunidad Bien recibido Por los estudiantes Y los egresados Y ya nos posiciona En ese nivel De profesional universitario En el que nos queremos Seguir ubicando Y coincidencialmente O no sé si también Estaba preparado Estamos muy cerca El 11 de noviembre Una fecha muy especial Para todos los envigaños Pero sobre todo Para ustedes ¿Qué va a pasar ese día? Bueno El 11 de noviembre Se conmemora El natalicio De la maestra De Borarango Entonces La institución Ha venido preparando Varios asuntos Que permita lanzar El nombre Que nos permita También lanzar La nueva imagen De la institución Iremos preparando Asuntos Para que La comunidad Envigadeña Pueda conocer Cómo se va a proyectar La nueva De Borarango Cómo se va a proyectar El tecnológico De artes De Borarango Porque Cambiamos De sede Pero también Cambiamos De imagen Será una sorpresa Esta nueva imagen Representará Ese nuevo lugar En el contexto De la investigación De la internacionalización De la extensión De programas En el nivel Profesional Universitario Que ya tiene Nuestro tecnológico De artes De Borarango Institución Redefinida Ya estaban entonces Todos muy pendientes Seguramente a las redes sociales Y a todos los canales oficiales De la alcaldía De Envigado Y del tecnológico De artes De Borarango Para que Estén invitados También a ese evento Que se va a realizar El 11 de noviembre Vamos a una segunda pausa Y ya regresamos Con la construcción De la nueva sede Del tecnológico De artes De Borarango Envigado Aporta a la formación De artistas E impulsa A las industrias Creativas Y culturales Las obras De la nueva sede Han superado El 81% De su ejecución Y se encuentran En la fase final De las instalaciones Acústicas Estudios de grabación Adecuaciones Al auditorio Puesta a punto De los ascensores Y enchapes En el tecnológico De artes De Borarango Estamos muy contentos Con el avance Del 81% De toda la adecuación De los ambientes Especializados Que tiene esta nueva obra Que nos entrega La administración municipal Un espacio muy anhelado Por administrativos Docentes Estudiantes Y toda la comunidad general Un sueño Hecho realidad La nueva edificación Que será entregada A finales de 2022 Cuenta con una extensión De más de 9.000 metros cuadrados Divididos en 5 pisos Y beneficiará a más de 3.500 estudiantes De diferentes disciplinas artísticas Este proyecto es cofinanciado Por el área metropolitana Del Valle de Aburrá Y el tecnológico de artes De Borarango Para promover el arte Y la cultura En el municipio Y en la región Juntos sumamos Por Envigado Regresamos a nuestro programa Juntos sumamos Por Envigado Continuamos con nuestra invitada Especial Cuéntanos Vicerrectora ¿Qué es lo que diferencia El instituto De las demás instituciones? Estefanía El tecnológico Lo que diferencia Nuestro tecnológico de artes De Borarango Institución redefinida De otras instituciones Primero que nosotros Desde nuestras funciones sustantivas Es decir A lo que nos dedicamos Los procesos de docencia Investigación Y extensión Están muy enfocados Hacia las prácticas Artísticas Creativas Y culturales Entonces Desde nuestro eje De investigación Generamos proyectos De investigación Creación En sentido estricto Tenemos publicaciones Tenemos una revista Indexada En Minciencias Esta revista Cuenta con 12 publicaciones La pueden también Encontrar En la página web De nuestra institución Es una revista De divulgación Académica Y científica En términos de Proyectos de investigación Creación Pero también Contamos con Otras publicaciones De los programas Académicos La Gaceta Calambur La Gaceta Calambur El Catálogo Salón Y otras nuevas publicaciones Que vienen de la mano De este conocimiento Que se genera En los proyectos De investigación Contarles que tenemos 22 semilleros De investigación En nuestra institución El 20% De los estudiantes Del total de matriculados Se vincula A procesos de investigación En la institución Y de nuestros semilleros Aproximadamente El 60% Pasan En Red Colsi Al encuentro nacional Esos son unos indicadores Muy altos Que nos posicionan En el contexto De generación De conocimiento Para las prácticas Artísticas Creativas Y culturales Pero desde nuestro Eje de extensión Tenemos una oferta Importantísima Para toda la comunidad En general Para desde Niños y niñas Desde los 4 5 años Hasta los N años ¿Cierto? Porque tenemos Oferta para toda la familia Oferta En cursos Especializados Cursos de pintura Dibujo Escultura Para los jóvenes Dibujo en 3D Y todos esos cursos Son homologables A los programas De formación Si quieres continuar En nuestra institución Entonces Ese es un plus Bien interesante Adicional Claro que sí Me emociona Hablar del tecnológico De arte Estamos emocionados Todos Pero los estudiantes De los colegios También pueden acceder A los semilleros O a los cursos Claro que sí Los estudiantes De los colegios Y especialmente En Envigado Tenemos la oferta De media técnica Con técnicos laborales Por competencia Aquí tenemos En nuestras aulas Y aquí En nuestra nueva sede Vamos a tener A los estudiantes Envigadeños Que deciden Optar por En la media técnica Estudiar nuestros programas De técnicos laborales Ellos entonces Hacen el tránsito Y son homologables Eso que ellos estudian Son reconocidos Ya si se quieren Continuar sus estudios Desde la educación Profesional Con nosotros Muchos de los estudiantes Que ya van terminando O quienes van a ingresar A sus programas Sobre todo De educación superior Se preguntan Bueno Y yo en qué voy a trabajar Cómo se vincula Cómo apoya El tecnológico de artes De Borarango Digamos que en esa transición En la búsqueda de trabajo Para que la gente Nos entienda Como en un término Más coloquial Cómo es ese vínculo Ahí esa ayuda Por supuesto Contarles que Nuestros programas Tienen un 20% De todos nuestros programas Enfocados al eje de gestión Ese es un elemento Supremamente diferencial De nuestra oferta ¿Por qué? Porque nosotros Le enseñamos A los estudiantes Cómo Organizar su proyecto O producto artístico Cómo ponerlo en circulación Entonces Les enseñamos Emprendimiento cultural Arte Cultura y creatividad Legislación y política Les enseñamos Derechos de autor Les enseñamos Gestión de proyectos culturales Entonces Ese plus De inserción del proyecto Hace que nuestros estudiantes Desde que empiezan Su proceso de formación Pues puedan ir Identificando esas rutas De inserción Por otro lado Tenemos unas prácticas Profesionales Estas prácticas Profesionales Están Enfocadas Desde los niveles Tercero y cuarto Y quinto y sexto Tenemos convenios Con empresas Importantes del sector Y quiero contar También un plus Es que pertenecemos Al modelo de inserción De la universidad La empresa y el estado Donde las grandes empresas Del territorio Hacen Todo un proceso De inserción laboral En el que Muchos de nuestros estudiantes Están insertando A sectores Habituales A las salidas Ocupacionales Entonces Tenemos estudiantes En empresas Como la Noel Tenemos estudiantes En empresas Como Nutresa Tenemos estudiantes En empresas Como Yamaha Ubicando Ese pensamiento Creativo A esos lugares De la empresa Tradicional Porque el arte Y la creatividad Trae innovación Y gestión Del cambio A las organizaciones Gracias Vicerrectora Ahora con todo Lo que nos cuentas ¿Cómo crear Un proyecto de vida Con esas acciones Artísticas Que está ofreciendo La de Borara Bueno Nuestros estudiantes Son ciudadanos Del mundo Por eso Desde el eje De internacionalización Tenemos convenios Importantes Con universidades A nivel Local Nacional E internacional En perspectiva De divulgación Circulación De productos Y específicamente Que nuestros estudiantes Tengan la posibilidad De en perspectiva Local Visibilizar Esas prácticas Tradicionales Urbanas Nosotros tenemos Un énfasis Hacia las estéticas Sociales Hacia las estéticas Expandidas Entonces esto hace Que asuntos De fusiones Asuntos De nuevos medios De circulación Y divulgación Tengan lugar Para nuestros Estudiantes Y egresados Creo que Este es el mejor Momento Para estudiar Arte Este es el mejor Momento Para estudiar Programas En arte Cultura Y creatividad Bueno Hay una pregunta Y es un tema Que ahora mencionaste Pero que seguramente Mucha gente Está pendiente Es el tema La gratuidad El tema Del beneficio Por ser habitante Envigado Por pertenecer A un nivel Del CISBEN Determinado Reiteremos esa información Porque seguramente Muchas personas Acceden a la educación Envigado Es un municipio Que afortunadamente Tenemos una muy buena Calidad de vida Pero finalmente Es un recurso Y es un beneficio Que también le ayuda A muchas personas Claro que sí Recordarles que Tenemos el 10% De descuento Para aquellos estudiantes Que hicieron uso De su derecho A sufragar Pero también Tenemos el 20% De descuento Para los ciudadanos Envigadeños Que pertenecen Al CISBEN 4 ¿Cierto? Entonces los animamos Para que legalicen Todo su proceso Para que puedan Acceder a este beneficio Que tiene la institución Adicional a eso Pues son potenciales Beneficiarios De la política De gratuidad Del Ministerio De Educación Nacional De acuerdo a los parámetros Y los reglamentos Que tiene el ministerio Pero también Contarles que Nuestra institución No se queden Sin estudiar Acérquense Porque tenemos Porque tenemos Otros medios De financiación Para que puedan Cumplir con su Proyecto de vida A partir del arte La cultura Y la creatividad Bueno ¿Cómo se ve El Tecnológico de Artes De Borarango? ¿Qué vienen? ¿Qué retos vienen A futuro? Ya sabemos El tema de la sede Pero además de eso ¿Qué otros retos vienen Ya para ir cerrando Entonces nuestra emisión? Claro que sí Los retos que están Y que tenemos Para el Tecnológico de Artes Es justamente Poder ofertar Nuestros programas En profesional universitario Poder crear Especializaciones Universitarias En el contexto De las economías Creativas y culturales Pero también Tener una oferta Pertinente Que transforme Tejido Que construya Y transforme Territorio Que aporte A la construcción De tejido social Y ya en términos De acreditación Pues contarles Que también estamos Vía la acreditación En estos momentos Estamos en proceso De acreditación De dos de nuestros Programas académicos Y también En la ruta Hacia la acreditación Institucional Entonces son retos Muy importantes Que tiene nuestro Tecnológico de Artes De Borarango Y que será Muy importante Para la transformación De nuestro territorio Y artistas Creadores Tienen ese Toque de sensibilidad De pensamiento Crítico Y de potencial Transformador Que aporta A la construcción De una mejor sociedad Muchas gracias Vicerrectora Ya estamos llegando Al final De nuestro programa Juntos sumamos Por envigado Muchas gracias A todos los televidentes Que están conectados Que siempre están pendientes De este programa A todos los jóvenes Los invitamos Que aprovechen Esta oportunidad Que tenemos Para ustedes Porque no solo va a ser A nivel nacional Que ustedes Se van a preparar Profesionalmente Sino internacional Bueno muchas gracias Entonces a Pablo A Cristina Vicerrectora Del Tecnológico de Artes De Borarango Y ya saben entonces Para que sigan conectados A través de las redes sociales De la alcaldía De Envigado Y por supuesto A través de Tele Envigado Hasta pronto Muchas gracias Se llena mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos